Música 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 Serás un lanzo normal, dice que sobre los poderos de guerra Para los niños que dan sobre sus niveles O interior frega la democracia, para desigualizar el territorio O quemar un beso no mudó, o que parezca serán de bombas Y eso es un lanzón contra el historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos! 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 Si te tengo una falsedad y no puedo salir de tu amor ¡Vale! 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 ¡Oh, caray! ¡Apate con el dedo! ¡Apate con el dedo! ¡Apate con el dedo! ¡Pero con todo la fantasía! ¡Pero con todo la fantasía! ¡Pero con tu fara! ¡Apate con el dedo! ¡Apute con el dedo! ¡Pero con tu besos! acceleration! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apate con el dedo! ¡Vale! ¡Apate con el dedo! ¡Pero con el dedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!